La peli comienza mostrándonos de esta chica encerrada pidiendo ayuda como loca. Un man ingresó enojado y le dijo que cierre el pico. Al no hacer caso, la azotó con un látigo eléctrico. Así comienza y pronto la oscuridad. Tres meses después vemos el país de Argentina. Ahí estaban dos gringas llamadas Stephanie, la rubia y Eli, la morocha, que estaban recorriendo América del Sur en bicicleta. Al poco tiempo llegaron a un pequeño pueblo cerca de la frontera con Paraguay. Se detuvieron a comprar unas chucherías en una tienda. A una señora le preguntaron en español en donde estaba el Hotel Rosa María. Obvio no entendieron ni Jota las indicaciones. Aún así avanzaron en busca de ese lugar para descansar. Al caer la noche lo encontraron. La recepcionista ingresó su estadía con la reservación que tenían y anotó sus nombres con los pasaportes que cargaban. Un señor les mostró su habitación, se pusieron cómodas, comieron algo y se dieron una ducha. Amber recibió una llamada que decidió no contestar. Afuera tomó las toallas que les dejaron en el suelo. Luego se fueron a un bar a vacilar con algún gaucho canchero. En la mesa pidieron cervezas. Otra vez ese nick llamó a la rubia. Ellie le pidió que no le dé otra oportunidad. Era un gil. Un men les invitó un vinito para amenizar. Ellas les agradecieron la cortesía y siguieron aventándose más trago sin miedo. Total que puede mal ir sal. De pronto apareció Billy Butcher. Al mismo tiempo pusieron la macarena y Ellie fue a apagarla porque no le gustaba. En la rocola puso un cumbión bien perro que la hizo bailar. Michael no les paró bola a ninguna de las dos. La loquilla fue a verlo en el baño y orinó enfrente de él para que se anime a hacer algo. Ellie le aconsejó que no se separe de su amiga. Ella no le dio importancia a lo que le dijo el antipático y se fue a conversar con ese men que quería conocerla. En un parpadeo Stephanie perdió de vista a su amiga. Comenzó a buscarla en la entrada y la encontró coqueteando con ese infeliz. Esta le pidió que no interrumpa. Se iba a pegar un kill. Vaya manera de no desperdiciar el tiempo. Al regresar al hotel la rubia se fue a dormir en la habitación. Los melosos la hicieron despertar a las 3 de la mañana. El men quería llevarla a su casa. Ellie se negó en repetidas veces. Por eso se puso grosero. Stephanie salió como un rayo y la salvó. El otro le pedía a su chica que salga del cuarto. Michael le dijo que no moleste a las señoritas. Casi lo hace estiércol en segundos de no ser por el señor que detuvo la pelea. De esa forma lograron que el argentino se largue a su rancho y deje a las extranjeras en paz. En la mañana se despertaron tarde para tomar el bus a su nuevo destino. Lo terminaron perdiendo como Peter Parker. Al no tener opciones volvieron al hotel para programar el vuelo a casa. Aunque les faltaban 200 dólares. A la señora le preguntaron cómo ir a Villa del Lago. Esta les dijo que ese sitio era feo. Mejor que vayan a ver las cascadas. Así lo hicieron. Tomaron sus bicicletas y recorrieron las carreteras hasta que llegaron. Demorándose máximo una media hora. El paisaje era fenomenal para descansar y relajarse todo el día sin preocupaciones. Tomaron el sol. Pusieron música. Se quedaron dormidas. Al despertarse Stephanie le reclamó a su amiga por actuar tan descarado con ese Michael. Ellie le dijo que era una tonta por querer perdonar a ese Nick que le fue infiel y le prometió arreglar la relación. Así se separaron muy enojadas. Un gravísimo error de la rubia dejar sola a su amiga. Eso no se hace nunca pero bueno. Alguien comenzó a acecharla entre los arbustos. Stephanie se fue a Villa del Lago por su cuenta. Decidió pasar de largo. Esperó un momento a que llegue la otra. Como se demoró demasiado siguió su camino. Luego descansó sobre esas rocas pensando si enjuiciara a su ex para sacarle algunos millones. ¡Me tientas! ¡Me tientas! ¡Hagámoslo! Mentira. Recibió un whatsapp de Ellie para verse en un restaurante que vieron. No creo que suceda pues la atraparon sorpresivamente. Más luego Amber llegó al punto de encuentro. En el interior vio que no estaba su amiga. Así que la llamó preocupada. Ahí volvió a aparecer Michael y se ofreció en darle un aventón. Stephanie le dijo no gracias. En eso Ellie luchaba por su vida. Al llegar al mismo sitio no encontró a nadie. Billy la fue siguiendo para asegurarse que las gringas estén bien. Entre los dos fueron a buscar a la desaparecida. Solo hallaron su celular tirado. El men vio unas pistas con sangre. Enterándose que algo turbina le sucedió. Se quedaron esperando a que llegara la policía. Michael le mostró al oficial la escena. Las fotos del teléfono. Supo que se pelearon y que la noche anterior un molestoso estaba detrás de la perdida. Stephanie se fue en la camioneta del recién llegado para averiguar más. En el camino este le dijo que no debería confiar en Michael solo porque hablaba inglés y odiaba a los superhéroes. En el despacho la chica vio el montón de casos similares reportados y sin resolver. Pues a todos los archivaban en. Mi máquina de escribir invisible. Calvo pensaba que Ellie se fue con ese men a divertirse un poco. Igualmente no podía hacer más. No estaban en Estados Unidos como para desplegar un equipo importante de búsqueda. Amber llena de angustia se fue a hallar a su amiga por todos lados. Nadie quiso ayudarla. O eran malas personas o tenían miedo. Ahí vio al molestoso que comenzó a correr sospechosamente. Ella lo persiguió a todo gas para preguntarle qué había hecho con Ellie. En un punto lo perdió de vista. Sin saber qué dirección tomar volvió al pueblo y encontró la bicicleta de la otra. Ella pensó que estaba en el hotel Rosa María pero no. Entró a la habitación buscando a Michael. Ella agarró un collar de Ellie de la maleta y se retiró por el regaño que le dio el empleado. Le dijo al oficial que el gringo la había secuestrado. Calvo le mencionó que se haría cargo. Solo debía esperar tranquilamente. Rosa le ofreció un juguito para que se tranquilice. Pronto encontrarían a la señorita. Sin hacerse notar tomó las llaves de la camioneta del señor y fue siguiendo al molestoso para saber hacia dónde iba. Se metió en Villa del Lago como sospechábamos desde un principio. Un lugar abandonado por su gente, el gobierno y la historia. Stephanie le valió madres lo que decían los letreros y siguió avanzando por esos terrenos sombríos. Luego caminó mirando a su alrededor. Pensando en qué casucha se encontraría la insensata. Michael volvió a aparecer como fantasma y le dijo que no iba a herirla. Ella le preguntó dónde consiguió esa pulsera. Él le contestó que era de su novia Camila. La estaba buscando desesperadamente desde hace varios meses. Él presentía que se encontraba cerca y no iba a alargarse del país hasta tenerla de vuelta. Stephanie supo ese momento que el men era de confianza. Este le propuso separarse para iniciar el rescate. La chica se fue a buscar por su lado, gritando varias veces el nombre de su amiga, que de igual forma volvió a despertarse en un cuarto apestoso. En tanto, Calvo encontró la camioneta del señor del hotel. De inmediato se topó con Michael para decirle si había visto a la rubia. Él fingió demencia, pero tuvo que irse para no tener problemas. Chucho estaba muy enojado porque Boquita no podía ganar ese partido. Ellie intentó convencerlo para que la deje ir, por favor. Al acercarse quiso atacarlo, pero el men ya sabía sus intenciones. Casi le hace maldades. Una llamada lo frenó. De seguro era el policía. En eso, Stephanie llegó al matadero. Ahí estaba la moto del maloso. Vio a su amiga llorando y se escondió pensando cómo actuar. Apagó el generador de electricidad para distraer a Chucho. Al querer correr donde Ellie hizo caer unas botellas que hicieron alarmar al otro. De milagro no vio a la rubia. Ella zafó a su amiga y salieron corriendo del sitio lo más rápido que podían. Buenos madrazos sorpresa que dejaron a Chucho en el suelo. Aunque debieron confirmar el kill. Las chicas se demoraron un siglo en encender la camioneta. El men más inteligente lanzó una piedra al parabrisas. Por tal razón tuvieron que salir corriendo, pero el otro hizo que Ellie se golpee el cráneo y la mató. Michael y el policía llegaron al lugar. Calvo lo quería acabar por arruinar ese negocio jugoso que tenían. En la patrulla Stephanie encontró el pasaporte de su amiga. Es decir, el oficial era malvado. El neozelandés entendió eso al instante y le preguntó al corrupto en dónde estaba su Camila querida. Si no lo hacía, disparaba. Calvo le aseguró que se encontraba a salvo. Se la podía traer si devolvía el arma y les entregaba a la rubia. Un buen trato que Michael decidió aceptar. Se lo ganó por traicionero. Después los villanos se llevaron a la nueva víctima. Le dijeron que se comporte o la iban a herir bien feo. La venderían por dos grandes. Si era primeriza, el valor aumentaba a seis. La mataron a dormir temporalmente para entregarla donde ese cliente de mucha plata. En la noche llegaron al río. Pusieron a Stephanie en un pequeño bote y el viaje de su vida comenzó. Al cabo de unos minutos, la chica reaccionó. Le arrojó una red a chucho y lo hizo caer al agua para que se muera ahogado. Calvo se puso a buscarla en esa oscuridad. Tuvo que lanzarse a nadar para atraparla. No había otra manera. Al llegar a la orilla lo hizo y se la entregó a ese viejo. Este dijo que era muy gringa. Pronto comenzarían a buscarla. Stephanie muy furiosa consiguió escapar nuevamente. Corrió por el bosque mirando atrás por si las dudas. Pidió ayuda a uno de los señores que vivían en esos botes. Estaba jodida. Calvo la iba a matar a como dé lugar. Ella agarró un cuchillo esperando que se aproxime lo suficiente para atacar. El policía la buscó silenciosamente. Al escuchar un leve sonido, ingresó al cuarto. Stephanie estaba debajo de la cama. Al ser encontrada, lanzó su ataque. Acto seguido, tomó la escopeta y... ¡Buen kill! El cuento se acabó por fin. La chica terminó triunfando. Tras eso, se retiró cansada hasta que amaneció. Vio una patrulla a lo lejos. Tomó una piedra para defenderse. Como era una autoridad, dejó que la lleven a un lugar seguro. Un like por los gendarmes de la salvación. Un segundo like si te gustó este bodrio. ¡Fin! Así termina Ensign the Darkness.